Este viernes, Tsai Ing-wen asumió la presidencia de Taiwán en una ceremonia realizada en Taipei. Dos horas después, su primera actividad oficial en el cargo fue recibir al presidente de la república Horacio Cartes y a su delegación en el Palacio Presidencial. En esta reunión, Cartes extendió una invitación formal a Tsai Ing-wen para visitar Paraguay, enfatizando los casi 60 años de relaciones diplomáticas existentes entre ambos países. La presidenta declaró que Paraguay siempre ha sido un fiel aliado de mi país a pesar de la enorme distancia geográfica. Tras la visita a Taiwán, Cartes volverá al país este sábado. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV, soy Juan Pablo Saracho. Sigan informados por www.lanacion.com.py